Un saludo para mis alumnos del quinto grado de educación primaria. ¿Cuál es el tema que vamos a trabajar el día de hoy? Las ecuaciones. Estemos muy atentos a las indicaciones el día de hoy. Bien, las ecuaciones son una igualdad de dos expresiones que contienen un término desconocido. En este caso va a tener en el lado izquierdo el primer miembro, al lado derecho el segundo miembro. Donde la incógnita en este caso va a ser X, pero la incógnita puede ser otra letra también, pero cumple la misma función. Ahora, en el problema 1, no olvidarse es como una operación combinada. Antes de resolver hay que reconocer que esto es una multiplicación muy diferente de la variante. El punto es una multiplicación igual que una aspa pequeña, como lo vamos a representar nosotros. Primero, debemos desarrollar la potencia, potencia y la raíz. Después, la multiplicación y división. Bien, entonces vamos a iniciar con este problema. Primero, debo desarrollar la multiplicación, ¿no? Entonces, 5 menos 2 por 2, 4, menos 5. Eso es igual a 4X. Primero, tiene mayor jerarquía la multiplicación. Así que, 7 por 2, 14. Ahora, resolvemos lo que está dentro del paréntesis. 5 menos 4 menos 5, sería menos 1. ¿No? Menos 1. Eso es igual. Copiamos simplemente 4, 14. Menos por menos es más. Sería 5 más 1 es igual a 4X más 14. El 14 está sumando, pasa a restar. 5 más 1 sería 6. 14 viene con menos 14. Eso es igual a 4X. Entonces, 6 menos 14 sería menos 8. Y 4 pasaría a dividir entre 4. Esto sería, entonces, menos 8 entre 4, sería menos 2. Eso es igual a X. Por lo tanto, esta sería la respuesta a este primer problema. Bien, tenemos la segunda pregunta. En la segunda dice, primero hay que desarrollar lo que está dentro de la potencia, ¿no? Los paréntesis. Entonces, quiere decir que esto es 4X menos 6 entre 3. La respuesta es 2. Todavía está al cuadrado. 2X más 22. Cuando no se utilizan los términos, simplemente bajan para esperar mi respuesta. Otra vez, debo desarrollar esto primero. 4X menos 2 al cuadrado es 4. Eso es igual a 2X más 22. Entonces, siempre el hermano menor va donde el mayor. Entonces, sería por acá 4X. Si está con más, pasa con menos 2X. Eso es igual. Baja el 22. ¿Quién viene? Está con menos 4, pasa con más 4. Muy bien. 4 menos 2 sería 2X. Es igual a 22 más 4, 26. Pasa a dividir. X es igual a 26 sobre 2. Por lo tanto, mi respuesta será 13. Esta es la solución a este segundo ejercicio. X vale 13. En la tercera pregunta, el procedimiento es un poquito más corto. Recordar que la X puede tomar ahora valor de Y. La variable puede ser otra letra también. No te preocupes, funciona igual. Entonces, siempre uno que está en la parte inferior, está dividiendo, pasaría a multiplicar. 2Y más 5, eso es igual a menos 1, vamos a colocarle un paréntesis, por 3. Eso significa solamente que se están multiplicando. ¿No? Uno puede escribir menos 1, menos 1.3 también, ¿no? Menos 1 por 3. Pero, para no tener dificultades con el signo, lo podemos escribir así también. ¿Listo? Entonces, resolvemos esa parte. 2Y más 5, eso es igual. Más 3 por menos 1, más por menos, es menos, menos 3. ¿Listo? Tengo más 5, va a pasar con menos, menos 5. Sería menos 3, menos 5. 2Y es igual a menos 3, menos 5, quiere decir, pierdo 3 soles y pierdo 5 soles. ¿Cómo queda la operación? Sigo perdiendo 8 soles, ¿no? Entonces, el 2 pasa a dividir. Y es igual a menos 8 sobre 2. Por aquí a un costado, por lo tanto, Y es igual a menos entre más, es menos. 8 entre 2, 4. Muy bien. Hemos llegado, entonces, a la solución de nuestro tercer ejercicio. Bien, vamos con la última pregunta. 2Y menos 4 por 6 es igual a menos 7 menos 9 al cuadrado entre 3. No te olvides que esto significa multiplicar. Multiplicar, no es una variable, ¿no? Entonces, primero tiene jerarquía la potencia, después la división, la multiplicación. Último, las sumas y restas. Por lo tanto, 2Y más por menos es menos. 6 por 4, 24 es igual. Este menos 7 va a esperar un momento. Menos 9 al cuadrado es 81 entre 3. ¿Qué debo hacer ahora? 81 entre 3. Cuidado que tiene su signo negativo acá. Entonces, baja. 2Y menos 24 es igual. No vayas a hacer menos 7 menos 81. Mayor jerarquía tiene la dimensión. Menos 7. Y sería acá. Entre 81 entre 3 sería 27. Menos entre más sería menos. Menos 27. ¿Listo? Ahora sí, los números para un lado. La variable en el mismo lugar. 2Y es igual. Menos 7 menos 27 sería menos 34. Esta con menos pasaría con más. Más 24. ¿Listo? 2Y es igual. Menos 34 más 24. Signo del mayor. Menos. Y como son signos diferentes, se restan. Se restan. Entonces, se restan los números 34 y 24. Se resta. Sería 10. Con el signo del mayor. Siempre entonces. Para sumar y restar es el signo del mayor. Para multiplicar y dividir es la ley de signos. Y es igual a menos 10 sobre 2. Por lo tanto, por aquí, Y es igual a menos menos 5. Y esa sería la respuesta a nuestro cuarto, cuarto problema. Bien, para darle solución a este problema, la variable sería Z. Entonces, vamos a comenzar por aquí. Cuando tengo paréntesis y estos no son semejantes, puedo desaparecer ya los paréntesis. ¿Cómo? Cuando hay un menos, ten cuidado, cambia de signo todo lo que está dentro. Este es positivo, ahora es menos. Este es más, ahora es menos. 2Z. Eso es igual a 53 menos 48. Sería menos 45. Signo del mayor. Los números se restan, ¿no? Los números se restan. Y como son signos diferentes, se pone el signo del mayor. ¿Ya? Ahora tenemos acá Z positivo y acá tenemos menos 2Z. ¿Qué tal las Z las paso todo al otro lado? Siempre hay que tratar de que el mayor sea positivo. ¿Siempre? Entonces, vendría, mira, está con menos, pasaría con más, dos veces Z. ¿Ya? 45 está con menos, pasaría con más, 45. Menos 42 simplemente baja en su mismo lugar, menos 42. Y ahí, aquí hay un más Z, pasaría con menos Z. ¿Te has dado cuenta entonces que he combinado, he trasladado de un lado a otro, cambiando de signo siempre? No olvidarse de eso. 45 menos 42 sería 3, eso es igual, 2Z menos 1Z, simplemente 1Z. Muy bien, entonces esta sería la respuesta a este problema. La respuesta a este problema. Muy bien, amigos, hemos llegado a la parte final de nuestra clase. No se olviden de desarrollar su práctica y enviarlo a la plataforma para colocar su calificación. Conmigo será, hasta la próxima. Chao.